No, estaba muy enojada. Estaba muy enojada y yo... Pero ella cómo justifica lo de la traición, eso es lo que no entiendo. Si nunca le dijo a ustedes, lo va a contar Ángel, no lo cuenten. Ahí hubiera habido traición, pero si ella no dijo nada. No entiendo lo de la traición. Ella estaba muy enojada porque yo le aviso del tuit cuando el tuit ya estaba puesto. Pero si ella liberó. Y no previo. No sé cómo lo van a poner, pónganlo por tuya. Entonces como ella, ella siente que yo tendría que haber dicho, mira Marina, voy a poner este tuit, voy a poner este tuit, te aviso, como amigo, es lo que esperaba de mí. A lo cual yo no lo hice de esa manera, lo hice posteriormente, porque recién cuando pongo el tuit es como que caigo en la cuenta de que tal vez eso podía ser más grave de lo que yo pensaba. Y entonces es ahí donde ella me dice que la traicioné, todo lo que después le dijo a Janina, que lo dijo a mí primero. Y yo ya antes le había pedido... A ver, pedir disculpas por la galería no tiene sentido, ahí me duele lastimar a una amiga. Ahí es donde digo, soy un pelotudo, porque la verdad que no hacía falta tal vez hacerlo. Y me ganó, no una obsesión, no una obsesión con vos, Ángel de Brito. No una obsesión con vos. En todo caso, mirate al espejo. Porque si hay un tipo que habla todos los días de nosotros, nos boludea, nos chicanea, nos dice bailarines, que no nos ve nadie, nos publica el rating en Twitter, hace campaña para que este programa se levante hace dos años. Porque te jodió que vengamos acá en tu lugar, y vos no te fuiste a Telefe, sos vos. El que está caliente, el que está obsesionado con nosotros, sos vos. Que no nos ve nadie, que no tenemos primisas, que somos bailarines, que lo único que hacemos es bailar. Ta, 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 todos los días, sistemáticamente, nos tenés de hijos. Todos los días. Nosotros a veces enganchamos, a veces no enganchamos, a veces picamos, a veces no picamos. Adri es mucho más tranquilo en el sentido que yo. Yo saldría con una ametralladora todos los días. Es más lo que me censuro que lo que hablo. Porque en todo el caso uno da después que eso vuelva con otra réplica, y eso vuelve, y eso podemos estar así toda la vida. Toda la vida. Entonces hay días que uno dice, bueno, entonces un día te cae con teflón, un día no te cae con teflón. Y además, que seas vos el que se impacta, el que se asombra, el que de alguna manera, cínicamente, se sorprende, porque yo traiciono a una amiga, después de lo que vos le hiciste a Andrea Taboada, de brito. ¿Vos te llama la atención que alguien traicione a una amiga? Después de lo que vos le hiciste a Andrea, vos no tenés cara, de brito, sos un cara dura. Un cara dura. De verdad te lo digo, Ángel, te conozco de toda la vida. La ninguneaste, la forreaste, la humillaste, la ignoraste al aire, y un día la echaste como un perro. Y vos te sorprendés de que yo traicione a una amiga. Pero vos no tenés cara, de brito, sinceramente. Te lo digo, sí, soy exaltado, me pongo así, soy vehemente. No manejo un solo tono como vos. Manejo varios. Bailo, canto, me río, sufro, me desmienten, digo boludeces. Soy mucho más completo que vos. Mucho más completo que vos. Pero dale. Entiendo que te jodió si la primisa no era la primisa. Tienes miles, te va bárbaro. Te va bárbaro, tienen primisa todos los días porque es el único que saben hacer, además. Si no dan una primisa no tienen sentido, razón de ser en la televisión, y está bien porque están para eso. Les va bárbaro, tienen rating. Sos un choriplanero del chimento. Lo fuiste toda la vida. Seis años viviste acá del Bailando. Te fuiste a América, viviste un año de gran hermano y ahora vivís de Bailando de Vuelta. Vivís de los planes sociales de la televisión. Sos un choriplanero del chimento. Tanto que odiás a los choriplaneros. Y está bien, lo sabés hacer bárbaro, pero no te hagas el sorprendido y el cínico porque uno traiciona a una amiga. Muchachos, vamos. Tenemos que convivir en la televisión todos los días. Nos tiran de hijos permanentemente, permanentemente. Antes de fijarse en mi culo, lávense el suyo. Nada más. Bueno, con respecto a la situación de Marina, falta todavía un capítulo porque vos volviste a hablar con el tema de Marina Calabró. La verdad que lo que dice Rodrigo recién, a su forma, a su manera, a lo que sea, bueno, obviamente uno lo comparte. Yo como lo comparto en el sentido de esto de a veces uno lo tiene de hijo, después a uno le dice, vos no contestás, la verdad que a mí lo que pasa en la televisión pasa en la televisión, es lo que me pasa a mí. Lo que me pasa a mí pasa en la televisión. Pero es verdad que a veces uno se enoja un poco más y está bien que explote, explota, como cada uno puede. Pero lo cierto es que es de verdad. Nosotros acá hacemos un trabajo que tratamos, te puede gustar, no gustar, pero la verdad que no estamos todo el día metiéndonos en lo que hacen otros programas. De verdad, sea que sea un programa en el cual uno analiza un programa. Pero la verdad que meternos en el programa de un colega hace que haya un escándalo de un panel, como cuando ha habido un escándalo acá, también se hace en otros lugares. Pero la verdad que estar todo el tiempo pendiente a veces es doloroso y sobre todo, en el caso mío, de gente que yo le tengo estima. En el caso mío, no es el mismo caso de Rodrigo. Entonces a veces se hace como más, porque se mezcla todo. Porque después sí, cuando te cruzas, es bueno, es la televisión. Sí, es la televisión, pero también es la vida. Porque bueno, vos haces, uno trabaja de esto, le da de comer a sus hijos con esto, vive con esto. Entonces cuando vos sentís todo el tiempo que te boludean, bueno. Yo igual te tengo una paciencia. Sí, vos tenés una paciencia. Sí, sí. Hasta que se te va. Me odia, Rodrigo, que yo y mi paciencia. Bueno, pero ¿saben cómo se resolvía esto? Hay que compensar un poco la palabra. ¿Saben cómo se resolvía esto? Y más cuando uno está en el medio, para vos, Marina, lo publicás. Y lo tirás al universo. Y que cada uno se haga cargo de la parte que quiera. Pero si ella no estaba capacitada para poder contarlo. Exacto. Si vos no estabas capacitada para contarlo. Y ya sabés que la noticia se sabe, evidentemente igual quería que se sepa, porque si no le decís, por favor, amigo, no lo digas. No, seguro. Me parece. Quiero, eso es el redondo.